¿Qué diferenciaría entonces? Ahora vamos a elegir, venga, tengo la construcción de madera Balloon, ¿no me has dicho? Y la construcción de steel framing ¿Qué me haría a mí elegir aparte del precio, ¿vale? Ahora está claro que el precio es un factor importante ¿Qué es lo que me haría elegir entre una y otra aparte del precio? Si es que existe algún criterio más. Creo que la madera es más cara, en general, de construir ayuda en España, en general en Estados Unidos que igual puede ser más económico la madera en España creo que es más caro construir con madera hay pocas empresas, se venden como casas canadienses bueno creo que no hay tanta gente dedicada al tema de la construcción con madera aunque es verdad que es un sector en crecimiento también, precisamente y sobre todo por la conciencia ecológica es decir, ahora mismo creo que la madera puede ser el material ya del siglo XXI, en cuanto a que hay mucha muchos arquitectos, ingenieros y técnicos que están volcándose en promocionar la madera como un material de construcción para nuevos tiempos, ¿no? Sobre todo por todo este tema de economía circular de que la coña de carbono es casi nula en el caso de la madera bueno si el cliente tiene una conciencia muy muy ecológica y estos son temas que están que son muy importantes para él quizás la producción con madera sea su solución aunque sea más cara ya todo lo demás es prácticamente igual en cuanto a bueno, quizás la madera tiene más puentes térmicos porque las secciones de los son más grandes son macizas también son macizas también, claro pasa por ahí es un poco menos versátil en cuanto al diseño porque una ventaja que tiene el acero frente a la madera es que el acero trabaja muy bien a tracción entonces se pueden colgar cosas hacemos voladizos hacemos soluciones atirantadas todas esas cosas en madera son muy complicadas de hacer entonces digamos que un diseño convencional de una típica casita sin grandes historias sin grandes luces entre construir con madera y acero la decisión es puramente emocional ya cuando se trata de emocional emocional o de bolsillo sí en función de lo que tengas no en el lugar cuando se trata de por ejemplo de hacer soluciones un poco más audaces viviendas con un diseño más arriesgado con voladizos con este tipo de elementos ahí la madera se queda corto ya hay que recurrir a sistemas auxiliares como meter vigas de acero vías de acero entonces ya pierde el sentido ya no ya para que te metes en la madera claro, claro que te metes